Estas son las chimbaitas que mal me emputan a mi Que las gonorrias mas putas jamal me lo dan a mi La vela del barrio no ensucie en mi parche Que feo que huelen tus perfumes varios La boca se lleve casi amortecida Tus tetas caídas a nadie te lleven En tu humanidad a nadie te lleven En tu humanidad a nadie te lleven La vela del barrio no ensucie en mi parche Que feo que huelen tus perfumes varios La boca se lleven casi amortecida Tus tetas caídas a nadie te lleven En tu humanidad a nadie te lleven En tu humanidad a nadie te lleven